Entonces salió un globo azul. ¡Es varón! ¡Es varón! Tienes dos semanas de preñada la muchacha. Puedes perderlo en un caballo. Y ya tú estás hablando de un niño que no ha nacido. Deja que nazca. Deja que nazca el niño porque a lo mejor hoy día son años tipo... Porque ahora son así los carajitos. ¡No quiero ser varón! Me llamo Yolanda. Tú pero... ¡Ramón Jesús! Te lo hemos dado todo. ¿En qué fallamos? No. Siempre me he sentido un cuerpo equivocado. Me llamo Maygualida. La divina. ¿Y tú, verga? A los 10 años. Coño, qué determinación tan arrecha. O sea, porque para ver... O sea, un poquito de... Date un tiempo, Ramón Jesús. Tócate el pipí un rato. A ver qué sientes. ¿Por qué te apresuras de esa manera? Da, por lo menos, no sé. Que te dé pena ser así, Ramón Jesús. Porque en los 80 la gente vivía toda la vida hasta que ya a los 60 años un día salía con la boca pintada. Y tú... Abuelo, ¿qué pasa? Les tengo que decir algo. Siempre he estado en un cuerpo equivocado. Y uno... ¡Abuelo! ¡Somos 18 nietos, abuelo! No me puedo morir irme de este mundo sin que sepa la familia que me equivoqué de cuerpo. Y se sacan uno... Me llamo Edith, como Edith Piaf. ¿Tu abuelo qué pasó? O sea, antes era así. La vaina era un peo y un conflicto. Ahora no. Ahora a los 5 años que la gente te dice... Este pepino me gusta. Y tú dices... Ya va.